Hola como están amigos de Extreme Secure Mundo Empresarial hoy nos encontramos con Pablo Briseño hola como estás Pablo que tal mucho gusto muy contento de estar aquí con ustedes gracias a ti por aceptar la invitación él es diseñador gráfico y productor audiovisual él nos hablará tema con este tema de coleccionismo a bordo de esta pickup Mitsubishi L200 adelante acompáñenos me dedico a la producción audiovisual soy diseñador gráfico de profesión pero de repente me empecé a meter muchísimo más en el mundo de la edición de vídeo de la producción audiovisual entonces empecé a trabajar haciendo vídeos para diferentes marcas como para Bombardier, ITP, ITR, Fábricas de Francia, Jafra, Grupo Modelo, Fundación Carlos Slim de la Salud y todo esto para generar vídeos instruccionales de capacitación de personal todo lo que tiene que ver con branded content anuncios que parezca que no son tanto anuncios sino como que son contenidos de valor para diferentes empresas y entonces me dedico principalmente a la generación de estos contenidos la verdad es que es una cosa que se vio bastante bastante orgánica fue desde que yo era chavito que viajábamos a Estados Unidos y mi papá siempre me acercaba las tarjetas de los superhéroes Spiderman los hombres X Batman Superman entonces al principio se puede decir que mi pasión por el coleccionismo fue no planeado o sea era el de repente tener un álbum de estampas y buscar tenerlos todos el tener las revistas y ver qué es lo que seguía en la historia entonces no era una colección per se antes si eran verdaderamente juguetes y después se fue en el momento en el que ya empiezas como a juntarlo a que no se despinte a guardarlo en su cajita y todo eso entonces ya empiezas a hacer como el traspaso paulatino a que sea precisamente como el coleccionismo no el pasión de la pasión por el coleccionismo y así es como se dio un poquito el como empecé en esto del mundo de las colecciones la verdad es que es bastante variado o sea para un coleccionista si hay como varios nichos pero yo me he dedicado a coleccionar pues desde los juguetes de la infancia los thundercats, He-Man, G.I. Joe's, Star Wars un poquito pero sobre todo cómics de DC, cómics de Marvel, figuras, tarjetas, autógrafos de algunos artistas principales de las de ambas casas productoras y editoras de cómics me encanta el cine por eso me dedico a la parte audiovisual entonces también colecciono todo tipo de películas y como me dedico a la animación pues evidentemente Disney es una de mis grandes colecciones porque justo en esas películas vienen todos los materiales adicionales de cómo se hicieron las películas empezando desde Blancanieves hasta lo que ahorita estamos haciendo y que estamos viendo todos los días con Pixar pues fíjate que en 2007 cuando salió la película de Iron Man 1 Hasbro y Cinemania hicieron un concurso en el cual rifaron una estatua de Iron Man una figura tamaño real de Iron Man esta figura estuvo viajando por todo el mundo entonces al estar viajando por todo el mundo pues estuvo en las premieres de Italia de Holanda de Alemania fue Estados Unidos fue a Brasil fue Argentina y cuando llegó a México Hasbro de México la compró hizo una convocatoria de un concurso de fotografía que tenías que comprar una figurita de Iron Man y tomar la foto más original entonces yo compré esa figura me puse a tomar un montón de fotografías tratando de que fueran creativas, simpáticas, chistosas y yo creo que mandé tantas que dijeron yo creo que ya dáselo porque se lo gané entonces me gané esa estatua me gané justo cuando me gané esa estatua un póster firmado por Robert Downey Jr. y el actor Jeff Bridges que en ese caso era el villano y posteriormente pues ya que me la gané vine aquí a la entrega del premio lo anunciaron del periódico y todo y pues ya me gané la estatua y 10 años después tuve la suerte de que Stanley viniera a una convención aquí en México en Querétaro y la verdad es que tuve la suerte de que me la firmara me llevé el brazo porque es una estatua muy grande y se puede desarmar me llevé el brazo y pues tengo una historia ahí muy bonita con Stanley porque pues primero traté de conseguir el autor y ya una vez que ya lo tenía como asegurado ya lo tenía comprado dije le quiero hacer un regalo muy especial porque Stanley es para mí como miedo en cuanto a su filosofía de cómo ve las cosas en en todo cómo ha creado las cosas que si tú crees en una idea y crees que es lo suficientemente buena pues debes de atreverte a hacer las cosas y aventarte y no dejarte disuadir por la gente que igual y no tiene las mismas creencias que tú no entonces pues quería hacerle un regalo y él siempre contaba en una de sus entrevistas que una vez su mamá le regaló una máquina de escribir que fue justo la máquina de escribir donde él escribió Spiderman donde escribió los cuatro fantásticos los hombres X Daredevil Avengers prácticamente todos los superhéroes y un día que estaba enojado con su esposa su esposa tomó la máquina de escribir y la reventó en mil pedazos porque le dijo es que estás parada contra luz o algo así de algo de una toma de fotografía y la esposa es que se enoja y le rompe la máquina entonces en el momento en el que sabía que Stanley iba a venir a México pues traté de conseguir esa máquina de escribir y me metí a páginas de subasta, Mercado Libre, Ebay y todo eso y que consigo la máquina de escribir y en el momento en el que se la llevo Stanley se queda así como wow que es esto pero no entendía al principio no entendía porque decía que quieres que haga con esto que te lo firme y no 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 están o sea la verdad es que esto es un regalo para ti te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho dentro del mundo del coleccionismo y pues la verdad es que simplemente quiero decirte que ha sido una gran gran inspiración para muchísimas personas en particular para mí y pues ya y se emocionó muchísimo o sea de hecho me tomó la mano y me dice pero déjame te cuento una historia de esta máquina de escribir la verdad es que cuando yo le picaba esta tecla de repente como que se trababa y le tenías que destrabar de esta forma y el modelo que mi mamá me regaló es el modelo de portátil y el que me trajiste tú es el de escritorio este es un modelo un poquito más pesado pero me hiciste recordar un montón de cosas y la verdad es que fue muy amable y agradecido por su tiempo en cuanto a la atención que me dio ya me dijo y que quieres que te firme y ya le llevé el brazo de Iron Man para que me firmara ese coleccionable y también me firmó el escudo del Capitán América una réplica de Marvel Legends que también es como edición especial y un set de películas de las películas de los Avengers toda la primera fase que es un maletín que trae como el cubo del Tesseracto que es la piedra espacial para todos los que son como fans del MCU para todos los que conocen seguro van a entender de qué están hablando porque posiblemente para algunos voy a parecer que estoy hablando en japonés pero sí verdaderamente esos fueron los tres coleccionables que tuve la oportunidad de que la leyenda del cómic Stan Lee me firmara y pues la verdad quedé pues fue todo un sueño porque de repente dicen no conozcas a tus héroes pero definitivamente el señor cumplió todas las expectativas que yo llegué a tener de él y las excedió ¿Fue la única vez que lo pudiste conocer en persona? la única vez que lo pude conocer en persona fue en 2017 en la convención de Querétaro en la Congec y definitivamente sí fue uno de esos momentos que te marcan y cambian vida claro sí y dentro de tu colección ¿qué otros artículos crees que son como únicos o que para ti tengan un valor sentimental o especial? pues de hecho todas las veces que he tratado de conseguir alguna firma de algunos artistas por ejemplo tengo la serie de Smallville que es todo el inicio de Superman y está firmada hace poquito, hace como medio año vino Tom Welling a una convención que es el actor que hace a Superman y me la pudo firmar tengo por ejemplo, soy super fan de la franquicia de Rocky y entonces yo viví 6 años en Baja California Sur, en Los Cabos y allá iban muchos artistas pues a vacacionar entonces de repente me topaba a Robert De Niro o de repente me topaba a artistas como Dolph Lundgren que fue Iván Drago en las películas de la saga de Rocky entonces tengo esas películas firmadas por Dolph Lundgren la de Rocky IV y una de Punisher que hizo para el universo de Marvel entonces pues esas fueron otras de las autógrafos que tengo que me gustan mucho tengo mi película de Deadpool firmada por el actor que hizo a Colossus Stefan Kapitschik y pues muchísimas otras cosas o sea, hace poquito conseguí el póster del 50 aniversario de la trilogía del Padrino porque fue el 50 aniversario de esa franquicia y entonces me gané justo un póster firmado por Francis Ford Coppola nada más nada más Francis Ford Coppola entonces para mí eso es como tener un pedacito de historia sí, sí, sí verdaderamente es un clásico y la dinámica que era para ganarte este póster pues era que tenías que subir un video a redes sociales donde tú explicaras por qué era importante para ti el Padrino y cuál era la importancia a grandes rasgos para todo el mundo de esta película y entonces pues también tuve la suerte he sido un coleccionista con mucha suerte entonces me gané también ese concurso y pues verdaderamente creo que son de tus joyas sí, son de mis joyas preciadas pues o sea, uno podría decir que los coleccionistas fuertes están en Estados Unidos o en otros países tal vez por el poder adquisitivo y eso pero verdaderamente de las colecciones más extensas y más fuertes que he visto el coleccionismo nacional está o sea, le compite a cualquiera de todo el mundo ¿eh? sí, verdaderamente o sea, hay varios coleccionistas como Rodrigo de Madhunter Channel que él acaba de hacer una exposición de juguetes antiguos y la puso ahí en el centro y la verdad es que la puso durante 15 días él expuso 100 de sus mejores piezas y la verdad es que tenía prototipos de los Thundercats tenía batimóviles en lata tenía Kaijus tenía muñecos Sofugis que son muñecos japoneses que son como inflados al vacío en plástico pintados con ciertas técnicas especiales en tornasol en diferentes, de diferentes cosas los primeros robots o sea, tiene un robot que es el Lilliput que es el primer robot registrado en la historia y está dentro de una colección mexicana entonces verdaderamente pues hay varios coleccionistas en México Ariel de TMNT es un excelente coleccionista también en México tenemos a Jesus González que es un excelente coleccionista de Toy Story tenemos a Joe de Plastic Soul que también tienen una de las colecciones de Toy Story más grandes de Latinoamérica entonces y verdaderamente eso es lo que te da el coleccionismo que empiezas a tocar como puertas con diferentes personas que tienen como la misma pasión que tú entonces eso es lo que me ha abierto de puertas del coleccionismo entonces verdaderamente a nivel nacional creo que tenemos o sea, no le podemos envidiar nada a nadie justo cuando empezó todo el tema de la pandemia pues empezamos todos a tener un poquito más de tiempo en nuestras manos y al yo ya tener más de 30 años pues coleccionando diferentes materiales pues siempre se queda uno con las ganas pues de mostrarlo, de enseñarlo porque sabes que hay mucha gente que le interesa el tema entonces pues ya sabes uno siempre tiene como la decida de empiezo, no empiezo hago, no hago el caso es que ya me animé me lancé a hacerlo compré un par de luces una cámara un micrófono la valía y la verdad es que con eso verdaderamente pude despegar este sueño que era enseñar la colección y justo creé el canal que se llama Geek Blue Review en Geek Blue Review justo podemos ver cómo hago unboxings de ediciones especiales de películas enseño tarjetas de los noventas de los dos miles enseño colecciones de figuras de Marvel Universe Marvel Legends Marvel Select figuras de Dragon Ball de las marcas de Figuarts Zero Figuarts EX estatuas algunos libros y el canal ha estado creciendo pues bastante bastante paulatinamente y ha tenido como muy buena recepción por parte de la gente y pues bueno pues Pablo mientras muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo no, a ti a ti por aceptar la invitación y pues bueno acompáñenos ahí en nuestra siguiente edición hasta luego Extreme Secure Mundo Empresarial